Mientras en Nueva York avanza este proceso judicial contra los dos familiares de Nicolás Maduro acusados de narcotráfico, el chavismo en Venezuela mantiene silencio. La oposición por su parte exige al gobierno explicaciones sobre el caso. El excandidato presidencial Enrique Capriles dijo que la Cancillería tiene que exponer las razones por las que los detenidos portaban pasaporte diplomático. En Caracas, Daniela Zambrano tiene la información. Daniela, una buena tarde. Caram Jason, muy buenas tardes. Un silencio absoluto por parte de las autoridades venezolanas. La fiscalía hasta el momento no se ha pronunciado, tampoco lo ha hecho la Cancillería y mucho menos el presidente Nicolás Maduro, quien recordemos se encuentra en Ginebra para tomar este derecho de palabra ante Naciones Unidas. solo escribió a través de las redes sociales un tuit en el que se refería a ataques por parte de Estados Unidos, aunque no mencionaba directamente el caso de la detención de los dos sobrinos de la pareja presidencial. Veamos. La patria seguirá su camino. Ni ataques ni emboscadas imperiales podrán con el pueblo de los libertadores. Tenemos un solo destino, vencer. Es el mismo discurso que ha adoptado el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien tampoco se ha referido directamente al caso de esta detención de los sobrinos de la pareja presidencial con un alijo de 800 kilos de cocaína. Sin embargo, también se refirió a supuestos ataques por parte de Estados Unidos. Pero sobre Venezuela vienen nuevos ataques, queridos compañeros, queridas compañeras. Desde aquí, tierra petrolera, de la industria petrolera, de hombres y mujeres vergatarios como el que más, y vergatarias como la que más. Tenemos que denunciar nuevamente al imperialismo norteamericano por sus ataques contra nuestra patria. Nosotros acudimos hoy a un acto de gobierno. Allí estaba presente el exministro Jaiman El Trude, quien es candidato a diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañado además del viceministro de Interior y Justicia y otros candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Directamente le preguntamos por este caso su opinión sobre la detención de dos familiares de Cilia Flores por presunto narcotráfico. Él eludió la pregunta. Esto fue lo que dijo. ¿Y con respecto a la detención de dos sobrinos de la primera dama por un alijo de 800 kilos de cocaína? No tengo conocimiento, no tengo conocimiento de eso. Mira, yo no sé por qué ustedes se empeñan en preguntarme cosas que no tengan que ver con esta actividad. Yo no las voy a responder, no las voy a responder. Estoy hablando de un acto de gobierno, ¿cierto? Ojalá le des cobertura, ojalá le des cobertura a un hecho extraordinario. Y es que en Venezuela, esa que algunos medios como el que tú representas, satanizan, este gobierno permanentemente, a pesar de las dificultades económicas del desplome de los precios petroleros, sigue incansablemente brindándole beneficios al pueblo. Ojalá sea la nota positiva que tú exhibas y digas que estamos entregando 10.000 taxis, que estamos entregando autobuses, que estamos inaugurando una planta de autobuses Jutón, tú pregunta y yo respondo. Y respondo lo que yo quiera responder, ¿ok? En el ejercicio ético de tu projeción, tú me preguntas y yo respondo lo que yo quiera responderte. Jason Karen, hay que destacar que la prensa internacional fue bastante insistente en este tema. Fuimos varios los corresponsales que le preguntamos, a diferencia de los medios de comunicación nacionales que prácticamente no han reseñado esta noticia, que hoy ocupa las primeras páginas de los diarios del mundo entero. De hecho, el día de hoy, solo el diario El Nacional tenía en su portada esta información. Aún así, él no quiso referirse a este tema. Por el contrario, la oposición exigió una investigación. El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, pidió que se cree una comisión de la verdad para investigar este hecho. También pulsamos la opinión de José Amalio Graterol. Él es candidato de la oposición y también es abogado de la jueza María Lourdes Afiuní. Le resultaba paradójico que Nicolás Maduro hablara hoy de derechos humanos ante la Organización de Naciones Unidas cuando en Venezuela se violan constantemente y cuando se registran informaciones como esta de la detención de familiares de la pareja presidencial por narcotráfico y en Venezuela ninguna autoridad se pronuncia al respecto. Veamos. Estamos en presencia de un gobierno que a criterio nuestro es un gobierno narco complaciente, un gobierno que además de que el presidente va hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a hablar cuando es un país violador de derechos humanos, un familiar directo de su esposa o dos familiares directos de su esposa son detenidos con un alijo de narcóticos que es además uno de los principales flagelos en el mundo, una de las cosas que más daña la humanidad y el señor va con su cara bien lavada a hablar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La situación que ocurre en Venezuela es muy grave. Aquí en Venezuela hay muchas fortunas muy extrañas. Aquí hay los que llaman en Venezuela los enchufados y los bolivurgueses que son personas que tienen dinero y dinero que ha habido en este gobierno nada más y esas fortunas no son investigadas. El ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, también exigió a la Cancillería pronunciarse y hacer una investigación sobre este caso. La Cancillería tiene que explicarle al país sobre caso narcotráfico con detenidos usando pasaporte diplomático venezolano. Silencio absoluto por parte del gobierno. La oposición pide explicaciones. Seguro se seguirán generando reacciones a propósito de esta noticia. Jason Karen. Gracias. Gracias. Gracias.